En la Habana, en estos momentos, una amplia zona de solares y cuarterías se transforma. Se destruye y se remodela el viejo barrio de Cayo Hueso. Pero durante estos años, la revolución no ha dejado de actuar contra todo resto de cultura marginal. En 1961, se construyeron cinco repartos nuevos para alojar a los vecinos del desaparecido barrio insalubre de las Yaguas. Desde el plan de ayuda mutua y esfuerzo propio, por el que fueron construidos repartos como este, hasta las actuales microbrigadas obreras, todo es parte del cambio habitacional dentro de una estudiada estrategia de integración. Paralelamente a la educación, cada día más íntimamente ligada al trabajo, constituye nuestra arma principal. Bueno, ¿cómo yo me siento? Bueno, yo me siento... no me siento muy bien. Yo soy... bueno, graduada de tope, de mina, de tarará. Y entonces, llegar aquí, ¿no?, y encontrarme con... con todo esto, es un mundo muy... muy extraño. Es un mundo que yo no conocía y además un mundo que yo pensé que ya no existía. En todo el mundo capitalista, y en especial en el marco de los países subdesarrollados, existe una capa económica de características bien definidas. Esta capa está constituida sobre la base de un elemento común, el desempleo. Son aquellos seres que por razones diversas han quedado rezagados a la escala de los subempleos y desempleo crónicos. Dentro del cuadro de violenta competencia que es el capitalismo, ellos han sido marginados de la producción, sin otra posibilidad que evitar los cinturones de miseria y pobreza que rodean las grandes ciudades del presente. Son justamente ellos quienes para nosotros constituyen el sector marginal de la sociedad. Pero la cultura que vive en los planos más profundos de la conciencia en forma de hábitos, costumbres, creencias, normas, valores, puede mantener una tenaz resistencia a los cambios sociales. Por eso, aún después de haber sido radicalmente transformadas las condiciones que dieron lugar al marginalismo, nosotros, en estos mismos repartos, podemos todavía estudiar la cultura del sector que dentro de ella se formó. Desplazados del proceso de producción, su bajo nivel educacional y su dependencia de las tradiciones orales, hicieron que los marginales fueran los más activos conservadores de la cultura tradicional. La falta de una experiencia concreta de trabajo habitual y de una práctica sindical y política hizo que el antiguo sector marginal de la sociedad cubana arribase a las posibilidades laborales dentro de la revolución sin un desarrollo de la conciencia como para que sus intereses vitales y motivaciones estuvieran situados dentro del marco del trabajo. Frente a los intereses sociales y políticos de la época, a veces podemos percibir cierta inercia y desinterés en el hombre de antigua procedencia marginal, lo que explica la permanencia de algunas actitudes antisociales dentro de la revolución. Oye, compadre, ¿tú sabes que siempre entre los hombres no debe haber reserva? Hace tiempo que no compartimos juntos. ¿De qué? Hace tiempo que no compartimos juntos. Oye, lo veo particular. El domingo, ¿qué tú vas a hacer? Llegate con el reparto. Vamos a partir de plazo, tu me dio. Oye, ¿siempre voy a llevar un motellón? ¿Un litro? Sí. Oye, no voy a ir muy temprano ni nada. Bueno, entonces como la diez y media por ahí. Diez y media, por ejemplo. Chabroso, siempre voy a dar una vuelta a Pepe, ¿oíste? ¿A Pepe? Sí, a Pepe. Yolanda le aseguró que este hombre formó anoche y fue tremendo. Porque se le había olvidado que te había invitado a almorzar hoy. Y me dice, vieja, mañana viene la maestra a almorzar y figurarte. Le digo, ¿la haces? Pues mira, amiguito, coge los frijoles, ponlos en remojo que yo estoy muerta. Mira que hay un hombre de la casa. Mira que hay visita. Ese guiso se lo preparaste para decir a la maestra, ¿eh? La señora tiene que irse para que le un toque a los chicharos báfaro que prepara a la vieja todos los días, ¿eh? Sin vergüenza. Bueno, mejor el chicharos que nada. Hace 20 años que se quiere tenerlo para darte. Tiempos pasados que no hubo operado un palatinoso. Yolanda, vamos para la sala. Viejo, mi señorita, ¿está por ahí? Yo no sabía que el mío tenía un negocio contigo, chico. Usted tan cariñoso como siempre, Gando. Humberto, ya Mario llegó, pero se está bañando. Señora, hagamos el favor de decirle que estoy a casa del narra, chando un domingo. ¿A qué? ¡Al dominó! Sin miseria, vieja, sin miseria, que tú te sirves. ¡Ay, muchachos! Isa, hazme un favor, cuéldame esta carne. Cuéldame de la mesa, yo te lo guardo después, andes. Tengo 25 años. Mi familia tenía recursos. ¿Dinero? Bueno, no precisamente, pero mamá trabajaba y papá también. Pero por eso no. Porque los viejos míos se mataron toda la vida trabajando con unos trastornados. Y nunca tuvieron ni dinero, ni recursos, como dices tú. Recursos. ¿Por qué no me hablas de ti, Mario? ¿Y a ti te interesa eso, no? Sí, me interesa mucho. Yo nací ahí, mire. ¿Ahí en esos pinos? Nah. Hubiera sido un jamón haber nacido ahí. Así, así como hasta ahora. El agua podría esa corrida entre las casas de agua y de lata, de cartón. Aquí las casas se hacían de cualquier cosa. Había que inventar, ¿oíste? Total. Que al final todos eran iguales. Yo me hizo hombre en la calle. ¡La calle! La casa era para dormir. ¿Y la escuela? No, yo fui a la escuela, ya. Fue a la escuela, pues imagínate. El viejo quería que estudiara, para que me hiciera algo, para que saliera de aquí. Lo que pasa es que la escuela queda demasiado lejos. Y a mitad del camino, casi siempre me arrepentía. Entonces nos daba mala fuga. ¿Y qué hacían? Nada. Gozaba la vida. Me imagino. Y en eso llegó. ¿Llegó? ¿Llegó quién? ¿La revolución? ¿Es volar con esta gente, Cérez? ¿De que vienen censando por ahí todavía eso? ¿Esa gente está con lo mismo de siempre? ¿Que quieren terminar con esto aquí y con esto no van a acabar? No, caballeros, no vamos a hacer ese tipo de comentario aquí, que me perjudica mi negocio. Pero mira, Cérez, tu negocio aquí es tu venta aquí, lo de nosotros es business, que lo de nosotros te mantenemos esto aquí. En 1960, la Revolución Cubana realiza un censo de población y una campaña de alfabetización en barrios insalubres, con el propósito de su total erradicación. Yo no quiero hablar más nada, que hoy no hay un mea juana que el hermano así esté para allá. ¡Para allá! Oye, no me registren, no me voy a registrar, no me voy a registrar. A mí que no me pregunte que quedaba aquí parado ni nada, que nadie tiene que saber cuánto duele en mi casa ni cuánto... El santo nunca me engaña, ahora sí, es verdad, yo sé que vamos a salir de aquí. Después que la Revolución nos dio el terreno, nos dio toda la construcción, muchos compañeros ahí se decían, no, yo no voy a trabajar allí, porque para qué. Entonces lo costaba a nosotros, trabajo sacarlo de allí, pero trabajo es una cosa que la Revolución ya lo había ideado, dar casa a nosotros. Así hice la canción y mira, después me trancaron. Espérate, que caíste preso. ¿Preso de qué hecho? Me becaron, un tecnológico, pero primero tuve que subirme cinco veces pico, ¿viste? Fuiste cinco picos también. Pero en la sierra era un vacilón. Pero en la sierra me sentía bien, era como... Era como andar con los socios aquí del barrio cuando uno se fugaba y eso. La beca sí que no, esa beca no había quien la aguantara. La dejé en el segundo año. ¿Y luego? Nada. La calle, otra vez. Los amigos, otra vez. Las mujeres. Y el viejo Gandito con una clase de rinche que no quería que ni verme la cara que haría. ¿Y qué más? Nada. Después me echaron garra de nuevo. El servicio militar obligatorio, SMO. Menos mal, miñito. ¿Y no? Menos mal. Levanta hasta las cinco de la mañana, derecha, derecha, izquierda, media vuelta. Ya tú sabes. Pero la verdad que después de todo yo no me puedo quejar. Suerte que a mí todo eso me llegó a tiempo. Bueno, estaba regado. Estaba regado, regado. Estaba loco. El servicio militar me es a poche. Y en el momento en que, nada, yo pensaba irme. ¿Le ibas del país? No, chica. ¿Y irme de qué? Ese quiere decir jurarse. Jurarse un juego. ¿Jurarse un juego? ¿Qué es eso? Nada. Yo era, muchachos. ¿Quién pedí que quise ser? Yañigo. Yañigo. Sí, ya sé lo que me vas a decir. Que los ñañigo, el día de Santa Váparo se comen a los niños y todo eso. A finales del siglo XVIII, ya en Cuba se vislumbra un gran desarrollo económico. Nos vamos a convertir en una gran plantación cañera y la caña de azúcar va a exigirnos cada vez mayor cantidad de brazos, mayor cantidad de esclavos. De África Occidental llegan hombres de diferentes culturas en diferentes etapas de desarrollo. De Calabar llegan los Cefí, de cultura patriarcal, basada en un mito donde la mujer que se llamó Sikán descubre y divulga el gran secreto del dios Abasí, originándose una sociedad secreta donde las mujeres fueron excluidas por traidoras. Por otra parte, la economía colonial con una casa de contrataciones comerciales, con centro en Sevilla y Cádiz, hace posible que durante siglos entren en nuestra floreciente capital españoles procedentes de esas ciudades andaluzas, reclutados como marinos precisamente dentro de las capas marginales. Aventureros que llegan a La Habana con todo su código de violencia, machismo, el uso de la navaja y el culto a la hembra, y que van a encontrar un marco social propicio para integrarse a una población criolla de semejante naturaleza. Ya en el siglo XIX, aparece en La Habana el negro curro, como un auténtico producto nacional del folclore urbano. La sociedad secreta vacuá surge a partir del mito de los esclavos del calabar, arraigándose dentro de la población marginal de las ciudades puertos de La Habana y Matanzas, y donde en un rito de iniciación ya cubano, vamos a ver el sacrificio del chivo. que una vez castrado, se convierte en la chiva que representa a la hembra que divulga el secreto y provoca la guerra. Este hecho cultural sintetiza las aspiraciones sociales, normas y valores del machismo en el pensamiento tradicional de la sociedad cubana. Creemos que su carácter de sociedad secreta, tradicional y excluyente, la sitúa en contrario al progreso e incapaz de insertarse dentro de los valores de la vida moderna, representando en la actualidad una fuente de marginalidad, ya que promueve un código de relaciones sociales paralelas, punto de endurecimiento y rechazo a la integración social. La Habana y Matanzas Mi vida no está tan llena de cosas como la tuya. Mis padres trabajando dentro de la revolución, y yo me cago todo el tiempo. ¿Y cómo fue eso del matrimonio tuyo? Nada, él estudiaba medicina, yo estudiaba historia, él estaba terminando, yo no, y nos casamos. ¿Y tú lo dices así, como así, y nos casamos ya? Lo que harás creerlo Mario, pero la verdad, tuve curiosidad por saberlo que él está casada. El primer año fue bueno, él siempre tenía exámenes o guardias, y cuando nos veíamos lo pasábamos bien. Yo estaba mucho tiempo sola, por eso yo estoy acostumbrada. ¿Aquí? ¿A estar sola? A ser independiente. Tú sabes que tú eres tremendo corriente. ¿Qué es eso? No. Un pájaro más triste que el p... ¿Mone qué? ¿Cómo terminás? Ay, Mario, no tengo ganas de seguir descartando a mi abuelo. Pero muéndame un chiquecito, dale. Oye... Dime. Nada. Él terminó y tenía que hacer su servicio rural. Quería que yo dejara de estudiar y me fuera con él. Me quedé, nos divorciamos. Yo comencé a trabajar y ahora sigue estudiando. ¿Y ahora? ¿Sigue sobrado? Sigue independiente. ¿Sabes una cosa, Mario? Todavía no entiendo eso de ser evacuado. Nada, para ser evacuado no sé con que hay que seré... Buen hijo, buen marido, buen socio. ¿A ti te encanta eso? No está mal, ¿no? Sí, pero hay que ser hombre ante todo, ¿viste? Ahí sí que no cabe eso de echar para adelante a un socio, a un amigo, a un ecobio, como se dice. Métete eso en la cabeza. Sí, a ver, ¿y por qué tú no te haces ñaño ahora? ¿Sí, amigo? Porque no, es un problema de mentalidad. ¿La mentalidad? La mentalidad. ¿Tú estás seguro, Mario? No. ¿Y qué es lo que tú creas? Pero es que tú no puedes ser evacuado, chico. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver. Por la mentalidad, no. ¿Por qué te buscaba la nota, Lazarito? ¿Por qué te buscaba la nota, Lazarito? ¿Tú no estás escribiendo lo que está en la pizarra? ¿Eh? ¿Dónde está tu lápiz y tu libreta? ¿Por qué tú no estás escribiendo lo que está en la pizarra? ¿Por qué tú no lo escribes? ¿Dónde está tu libreta y tu lápiz, Lazarito? ¿Pero qué tú piensas de la vida, mi cielo? A ver. Mira, la revolución es buena, Lazarito. La revolución te lo da todo. Te da lápices, te da libretas. Y tú todo lo botas, todo lo tiras. ¿Por qué, mi vida? Porque tú crees que tú eres el vivo de la película. ¡Eh, eh, eh! ¡Vilencio! ¡Levántate! Yo no te voy a pegar. ¡Láptelo, cobote! ¡Vaya, que sale una conejera! ¡Cállense la boca! ¡Fuera, te voy a partir! ¡Mirá! ¿Dónde está el lápiz de la libreta? ¡Mírame, chico! ¿Dónde está el lápiz de la libreta? ¿Qué te da la boca? ¿Y sabes una cosa? Que aquí tú no entras más hasta que tú no traigas un lápiz y una libreta. No está bien. Está bien. Eso es lo que ellos quieren. Es que me desesperan, Amparito. De verdad que sí. Mira, yo he decidido huirme de esta escuela para otro lugar, para otro barrio más tranquilo, porque aquí no me siento bien. ¿Qué va, Yolanda? Tienes que tener más paciencia, chica. ¿No te das cuenta que esos niños necesitan cariño, comprensión, amor? ¿Que no lo tienen en sus casas? No pueden irte. ¿Tú sabes lo que más me desconcertó, Amparito? Cuando yo cogí a Lazarito, Lazarito pensó que yo lo iba a pegar. ¡No me descarga, no me descarga, no me descarga, no me descarga! ¿Tú no conoces a la mexicana? ¿Cómo es? ¿Quién es la mexicana? La madre de Lázaro. Tiene cuatro muchachos. Y con Lázaro cinco, que es el mayor. Bueno, ¿y el padre de esos niños qué hace? ¿Los padres? ¿Por el mundo? Ay, maestra. ¿Usted supiera lo que me pasó con Lázaro? Tengo preso tres y paseo. ¿Qué fue lo que le pasó a Lazarito? ¿Por qué está preso? Bueno, porque él andaba con dos individuos más. Y resulta ser que esos dos individuos lo mandaron a asaltar en una cartera a una señora. Entonces yo me enteré con la policía, en vista de que eran las dos de la mañana, me levanté de mi casa, fui a la unidad, a ver qué le pasaba a Lazarito. Entonces me le contó ahí la policía de lo que le había sucedido. Entonces, figúrese yo, como si no me quedé, porque yo, cuando fui niña, me crié en las aguas, mis padres no me mandaron a la escuela, pedí mucha limosna, pero nunca, jamás y nunca he robado. Yo quisiera hacerle una pregunta, bueno, espero que no sea muy... El padre de Lazarito, ¿dónde está? Bueno, mire, nosotros estamos peleados desde 1962. Y de esa fecha para acá, yo no sé, vaya, para ver, o ver, nunca me ha pasado un centavo para él, yo lo he criado a él a sangre y fuego. A sangre y fuego lo he criado a él, trabajé en el fructoso Rodríguez, en el vivero, y tuve que dejar el trabajo por él. Porque no me, vaya, lo dejaba aquí, cuando venía me daban queja a los vecinos, de las piedras, de las matas, que se encaramaba y demás. Entonces determiné, vaya, dejar el trabajo. Me comprometí con otro señor ahí, y entonces, vaya, un hombre que le gusta la bebida y se porta mal y demás, y volvimos otra vez al cabo de tener dos hijos con él, volvimos otra vez a unirlo a ver si yo podía terminar mi vida con él, y en vista de que no puedo. Pues llevo mi vida sola así, me ayuda con lo que puede, con eso mantengo a ellos y demás, hasta que... ¿Cómo es que se porta el azarito aquí en la casa con usted? Aquí muy mal, muy mal, a pesar de que es mi brazo derecho. Fíjese, mi brazo derecho, porque me va al policlínico, me saca turno, me lleva una plancha a arreglar, si me tiene que limpiar aquí, me limpia, y si me ve enferma, él mismo va conmigo al hospital, y voy a dar la luz y él me lleva, y no sale del hospital allí, a la paz mía, pero es muy majade. ¿Y por qué usted le pega al azarito? Bueno, mire, maestra, ¿usted sabe por qué yo le pego al azarito? Porque es que yo no quiero que el azarito se ajuste con el elemento tan bajo y tan cochilo que vive aquí en este Miraflores. Mire, yo le prometo que nosotros vamos a hacer algo por el azarito, pero yo quisiera pedirle algo. Yo quisiera suplicarle a usted que usted no le pegue más al azarito. Bueno, mire, yo le pido de corazón a Ciudad de rodillas, que usted me lo saque, pero vaya, yo no le voy a pegar más, pero yo lo que quiero es tenerlo a mi calor. Porque mire, sí, yo lo necesito de aquí, porque él es el que me ayude en todo a mí de aquí, a pesar de que es majadero, y se porta más de eso, vaya, pero es el que me ayude a mí en todo aquí, vaya. Yo no le voy a pegar más. Canta. ¿Qué es el que es tuyo, hermano? Espérate un momentito, no te agites, no te agites, que esto es suave. No lo he oído o herido y eso, dale, den para ti ese. Aquí lo voy a hacer como mis socios. Que se busca la revista afuera del ambiente y ahí se hacen una bomba. ¡Claro! Ni tiene el mío ni nada de eso. ¡Hiervo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! El que puede, puede, y al que Dios se lo dio, San Pedro se la merdiga. ¡Me doblo! ¡Y vos con la boca! ¡Voy! Nada, voy, tío. ¡Lleva! ¿A ver tú qué? Dime que lo tengo aquí. Contrólese, que doctor no se precipite, mire. ¡Me doblo! A mí, canalla. ¡A usted la no se vaya a perder ahí! ¿Qué, la maestra? Ciro. Para que la camión gana. Cuide lo que tiene. Tiene el rico más aire. Gracias por el consejo. Se agradece la intención de dispara. A la mina tiene que vender el cajetín. Dentro de nadie mora, es muerte natural. No, 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 no. Descarga es puro. Por eso no llevo, no llevo. Mire, doble nueve, le doblo. ¿Y tú qué? Usted tiene para todo. ¿Y tú qué? ¿Llevo o no llevo? No, no llevo. Vale, cabal. Cuidado lo que hizo con su buena cabeza, no lo de barate con su pido. Ah, con su buena cabeza. Levante esta con su buena suerte. Mire, levante esta con su buena suerte. Ya, más nadie. Voy, voy, voy. Voy. Se acabó, se acabó. Matarile, lile, lile. Voy a hacerle el condomio, ¿sabes? Para otra te caigo a fichazo. Cuidado en esa. Dime. Oye, serio. Te voy a poner tu una, compadre. ¿De qué? Nada, que tengo una boladita ahí. Tengo un material. Por favor, mundial. Mundial, 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 mundial. Y quiero que usted me coopere conmigo, compadre. Eso nunca ha sido problema con usted. Un bolato lindo, ni tío. Nada, la bolada es que me voy a pasar cinco días en el Ñongo. En Oriente, como ella, compadre. ¿En la vacación o no? No, ahora. ¿Y qué fue lo que tú dijiste en la empresa? Oye, Humberto. Eso es tremenda mierda tuya, muy lato. ¿Pero qué es lo que tú te crees? Tú acabas de tener un barretín en la pincha. Pero ven acá, los méritos se están subidos en la cabeza a ti. ¿Qué te pasa? No, ¿qué mérito de qué? No es te, que ni mérito ni nada. Es que tú estás viviendo con los pies en el aire. Tú acabas de tener un barretín en la pincha. Estás a un consejo de trabajo y te tiran por una granja. Granja. ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú no entiendes? O sea, que ahora comprendo lo que la gente está comentando. ¿Qué es lo que la gente está comentando? ¿Qué cosa es lo que la gente está comentando? La maldita, te ha ganado el cerebro. ¿Qué maestra ahí? ¿Por qué tú metes a la maestra? No, con somor, leña. ¿Por qué tú metes a la maestra? ¿Por qué? ¿La maestra no tiene nada que ver aquí? Ah, te berreaste. No, no me berreo. Tú no tienes que meter a la maestra en esto. No, no. Si te berrea, con eso te perdona. Es una forma de expresión. Fíjate, mira. El problema es que yo no puedo perder al pollo ese, compadre. Porque se fue un pollo porcentaje. Son cinco días de prestación de servicio en Oriente. Además, siempre margen. Margen para mi viernes. Y usted sabe que usted es mi socio, que siempre va a ir bien. ¿Sabes, morado? Un coje que te aproveche. Un buen viaje, ¿sabes? Haz lo que tú quieras. Ah. Ya. Oye. Jimmy. Acuérdate que lo único que sabe esto eres tú. Y que si esto se sabe, es por ti. Pero, espera, espera. ¿Qué? Tú me estás amenazando. Me estás bajando una amenaza, coacción. ¿Qué es lo que pasa? Oye, vamos a hacer de tu tato. No, pues. Yo con este hito, que si tú eres hombre. Tú eres reado, tú eres reado, tú eres reado. Tú eres reado, pero no me vas a esa. No, yo lo único que quiero que se sepa, compadre. Bueno, ya se sabe entonces, viejo. La pesta es el último, Humberto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nada, que te vaya bien y que lo disfrutes a un lado. Nada, nada, nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te llevo muchos años, mija. Gracias. Ey, pasen, pasen para allá. Yo pensé que ya no iban a venir. Como Mari ya no cree en esto No, y se avergüenza y todo Pero en un día como hoy Yo quería tener a toda mi familia aquí reunida Y como ya tú que eres de la familia Pero mira Mira, esos son mis santos Eso es lo único que tengo que dejar cuando me muera Después pueden hacer lo que quieran Votarlo lo que quieran Yo soy la que tiene que adorarlo Fíjate, veinticinco años Piedra y caracoles Ay, pa' ferefungo, pa' talá Coñera, usted es la maestra de laza Nos alegra que venga a interesarse En estos casos nosotros necesitamos la colaboración De los organismos de Mase y del Consejo de Escuela En particular Este es un niño que aún está vinculado a la escuela Nosotros queremos que usted conozca Los pasos, ¿no? Que se han seguido con el muchacho Desde que fue detenido Después del examen médico El muchacho fue evaluado Por una comisión de psicólogos Sociólogos y juristas Ellos ofrecieron un informe individual De los resultados de ese evaluación Posteriormente Se reunió la comisión de dictamen Y trató de sintetizar Y ofrecer una visión de conjunto A todo esto se suman los criterios De las organizaciones de Mase del barrio Donde viven muchachos Nosotros pensamos Que con la colaboración de las escuelas Podemos ayudar a ese muchacho Producto de que ese muchacho necesita Aferto Atención afectiva Interés por parte De los organismos de Mase Nosotros ya no podemos formar a la madre Lógicamente Pero es menos cierto Que tenemos la responsabilidad Informar a estos menores Y esperamos la colaboración De los maestros en general ¡Gracias! 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 Entonces cuando llegó Yo no lo recibí Con buen afecto Ni nada Sino vaya Alto seguido Lo único que le dije Te fugaste de allí De tres y paseo Para complicarme más mi vida Que tú sabes que estoy enferma Donde él me dijo No, no Mira mi vida Mira mi libertad aquí Donde yo me dirigí A tres y paseo Con esto Fue allí ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa en Italia? ¿Tienes problemas con yo? Ay, bien, sí. Esta es la última vez que salgo con él. Si te quiere hacer, soy más pobre que nadie. Ay, pero no veo por qué tengo que molestarte eso en mi vida. No, si a mí no me molesta, pero es que de verdad un muestro no funciona. Voy a brindar porque tú eres mi socio. ¿Me das cuenta? Esa dura. Salud. Este muchacho jamás en la vida te va a entender a ti como tú tampoco a él. Ay, por favor, mi Italia. Cuida a la chiquita esta, ¿viste? Yolanda no hace cualquier cosa. ¿Y por qué tú te crees que yo estoy con ella? En la chiquita esta que está contigo, ¿qué buena? Mi Italia. No, 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 no. Tiene mucho arrastre eso. Pero tú sabes perfectamente que no todos somos iguales. No, pero deja eso y vamos a hacer otro brindis. Pero ahora te toca a ti, ¿oíste? Tú sabes perfectamente que yo soy tan revolucionaria como tú, chica. Pero la verdad, un hombre con dientes plateados ya eso es el colmo. La verdad. Yo no te digo que en un futuro vaya. Para nuestros hijos no haya diferencia. Pero ahora. Brindo porque... Nada, por el proceso, chico. Por todo esto. Por el proceso porque... No me permite que estemos tú y yo aquí, sentados, cayéndonos mucho. Oye, Yoli, yo creo que hay que irse de aquí porque estos dos están más que borrachos. ¿Tú crees? Míralo, para que veas. Míralo, para que veas. ¡Míralo, para que veas! ¡Ahí! Pero Yolanda también es mi hermana. ¡Yolanda! Oye, Mildaglia, ¿no? Esa, Mildaglia. No te meten yo, su. ¿Mildaglia, no? ¡Mildaglia! Llegar aquí y encontrarme con estos niños, con... Vaya, no sé, me hace sentir muy mal. Y me hace sentir muy preocupada también. Preocupada por el futuro de estos niños, no tanto por los varones, porque en definitiva... Bueno, los varones tienen el servicio militar, o si no, la ley contra la vagancia. Porque, por ejemplo, esos niños que yo les doy clase, yo les doy clase a quinto grado. Cuando esos niños, esas niñas, mejor dicho, terminan el sexto grado, ¿qué hacen? ¿Qué pasa con esas muchachitas? Entonces, me preocupa, porque el destino de ellas, ¿cuál va a ser? No hay nada que las obligue a seguir estudiando. Entonces, esas niñas se casarán, tendrán hijos, y esos hijos vendrán a esta escuela, y esos hijos recibirán la misma educación de esa madre, que estudió hasta un sexto grado, y que tiene todo, vaya, todo ese mundo que no ha podido salir de él. Entonces, yo quisiera que hubiera algo, no sé, que las obligara, no sé, a hacer otra cosa. O sea, vaya, cuando terminen el sexto grado, que hicieran otra cosa, ¿por qué? Porque es muy triste, yo no sé, a mí me preocupa mucho eso, y yo quisiera que se hiciera algo contra eso. Porque tienen toda la razón, pero es que el problema de las niñas también va a ser atendido, porque ellas tienen un gran campo, son las becas de agropecuaria, las becas del MinSat, así que de las niñas no nos hemos olvidado. No, 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 no. Quiero que usted me diga un algo sobre el caso de Lazarito, el hijo de la mexicana. ¿Por qué no se ha hecho nada hasta ahora? Fíjese, Candito, nosotros ya hemos estado trabajando sobre el problema de Lázaro. Lázaro es uno de los casos más conflictivos que tenemos en la escuela, y nos estamos ocupando directamente porque él es uno de los primeros que debe ir a esa escuela. Efectivamente, hay que ir y hacer comprender a esos padres que si esos niños permanecen en este medio, sin una orientación fuerte porque ellos no saben conducirlos adecuadamente, en lugar de esos niños están en ese tipo de escuelas. Mire, Mercedes, nosotros la hemos llamado aquí a usted para decirle algo que naturalmente usted no lo va a coger de sorpresa. Y es que su hijo Luis no pasa de grado. Yo sabía ya, con la compañera maestra, que mi niño Luis no pasaba de grado. Van tres cursos que mi niño está repitiendo segundo grado. Bueno, a ver, yo quisiera que usted me explicara cómo es posible, si nosotros en otros momentos nos hemos llamado a usted, le hemos explicado, por favor, que se ocupe de esos niños, que posiblemente no pasaran de grado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese niño vuelva a repetir este año? Yo salgo de mi casa a las cinco de la mañana. Llego a mi trabajo. Tengo que empezar a las ocho de la mañana. Servicios de las huevos estamos, pero bastante malos. Yo dejo la ropa preparada. Son las once de la noche y yo estoy lavando y planchando. Yo no tengo solamente esos niños, yo tengo once niños. ¿Usted sabe cuál fue el recibimiento de su hijo Juan aquí cuando yo llegué a esta escuela? ¿Sabe cuál fue? Sencillamente me dijo, ¿Usted es la maestra nueva? Yo le dije sí. Me dijo, ah, qué bueno, porque yo la voy a mortificar bastante. ¿Usted entiende? Entonces, el ejemplo de esos niños mayores lo coge el más pequeño. No sé, a mí me parece que usted, si es una buena trabajadora, pero tiene que ocuparse más de sus hijos, vaya, usted me perdona. Pero yo soy maestra de este escuela y tengo que ocuparme de los alumnos también. Sí, yo le digo a usted que está de más que usted me diga que me ocupe de mis hijos. En el poco tiempo, desgraciadamente, que tengo bastante que le hablo, bastante que converso con ellos, bastante, que lo hago con mis hijos. Pero algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar porque, mire, alguien tiene que ocuparse de esos niños. Yo no sé si algo pasa porque esos niños no pasan de grado, esos niños no son unos niños disciplinados, esos niños no estudian. Entonces, tiene que haber alguien que los obligue a estudiar. Vaya, yo no sé quién será, si tiene que ser usted, si es el padre, si no tienen papá. Yo no sé, pero alguien tiene que ser, por favor, porque eso no puede ser así. Es la calle, señorita. Es la calle. Mira, Yolanda, no es que esté mal que tú le llames la atención. Lo que está mal es el método, la forma que tú empleas. ¿Por qué? Tú sabes que los padres de nuestra zona no son... No se puede realizar... No es fácil realizar un trabajo con ellos. ¿Por qué? Porque tú conoces este medio. Entonces, si ellos llegan a ti y tú te manifiestas de esa forma, pues ellos van a sentir rechazo hacia ti. Y recuérdate que la labor fundamental de nosotros es atraerlos. Que ellos se sientan atraídos hacia la escuela. Y si tú te le expresas en esa forma, seguro que tú no vas a lograr ningún objetivo bueno con ellos. ¿Pero expresarla en qué forma, María del Carmen? ¿Qué es lo que yo le dije a esa señora? Yolanda, fíjate, no es la primera vez que nosotros te hacemos ese señalamiento. No es la primera vez que te hablamos de lo mismo. Tienes que tener más métodos. Más métodos, Yolanda. Tú no te puedes alterar nunca. Nunca. Recuerda que no es el mismo nivel. Mira, yo estoy cansada de que ustedes me estén llamando la atención como si yo fuera un muchacho. De verdad que sí. No es la primera vez que ustedes me llaman la atención. Vaya, yo no estoy acostumbrada a que me llame la atención tanto y mucho menos. Por cosa que yo entiendo. Yo entiendo. Yo estoy perfectamente convencida de que estoy diciendo la verdad, chicas. Que me estoy comportando como me debo comportar. Pero... Yolanda, fíjate, Yolanda, que nosotros no lo queremos hacer con el objetivo de destruirte. Nosotros queremos ayudarte, de verdad, que tú te superes porque tú llevas poco tiempo aquí. Que tú mejores y que tú llegues a ser de verdad una... Mira, yo no voy a llamar al alumno a decirle, mira, tú no estudias, tú eres un mal alumno. Tú raca, raca. Yo no voy a decirle eso al alumno. Yo tengo que llamar al padre y decirle, mire, ¿quién es el responsable de que este niño no me pase de grado? ¿Quién es el responsable, chicas? Es que tienes que emplear a otra forma. Tienes que emplear a otra forma. Convéncete, no puedes hacer otra cosa. Yo no las entiendo a ustedes. Yo creo que si a mí me vuelven a poner a hacerle otra entrevista a otro padre, yo voy a hacer exactamente lo mismo. Yo no las entiendo a ustedes. ¿Cuánto estás metida, chica? Ay, perdóname, que tuve problemas en la escuela con un alumno. ¿Para qué no me avisaste? ¿Para qué me dijiste que estuviera aquí a esta hora? Como yo no sabía que la... ¿Por qué me dice que 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 me dice. Yo no sabía que a la educadora le gustaba el show en la calle. Me gusta dar los shows a ti, Mario. Yo no soy ni un muchacho. ¿Para qué tú me estés hablando como si yo fuera un muñeco? Tú no sabes que me estuviste esperando ahí una hora y que a mí nunca nadie me ha hecho esperar una hora, chica. ¡Una hora! No me grites, Mario, que si la cuestión es de gritar, yo también sé gritar. ¿Qué es lo que tú quieres? Dar los shows aquí en la calle. Mira la gente como está mirando. Oye. Mira, Mario, yo lo que quiero es no verte más. Esto se terminó, ¿entiendes, Mario? Se terminó, Mario. No, mira, maestrica, se terminó como tú quieras. Se terminó. No, 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 no. Yo soy como un niño. Que llora en su culo. Guillermo Díaz, en la actualidad compositor, cantante y juez de boxeo. Otro personaje real en esta película. Excampeón amateur guantes de oro en 1957. Aspirante a la faja profesional de su peso en 1958. Guillermo había nacido en las Yaguas en 1938. Guillermo Díaz, Guillermo Díaz, Guillermo Díaz, Guillermo Díaz, Guillermo Díaz, Maté. Hay una novia, que se llama Luz. Llevábamos un año de relaciones. Entonces en el barrio había un tipo que siempre le caía atrás Y le arrebataba la aranja Pero yo no me decía caso Yo pensaba que eran cosas de bobería Una noche yo venía de Ponceo, de la ciudad de Ponceo A darle la noticia que peleaba por el campeonato próximamente Y sorprendo al tipo recauchando por la ventana Entonces llamé a mi suegro para que vieran al individuo Y él parece que se sintió aguchonado y me sacó un cuchillo y me atacó Entonces nos enredamos, caímos en el suelo Cuando aparezca Él estaba muerto En el suelo La cárcel fue de cara No quiero ni acordarme de eso Fue el fin de mi carrera como buceador Yo soy como el viento Que todo lo derrumba Yo soy nacimiento En mi propia tumba Yo soy la ceniza Que vuelve a ser llama Yo soy quien realiza Yo soy quien realiza El amor en tu casa Solamente yo soy El hombre que te ama El hombre que te ama El hombre que te ama ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, Guillermo? Nada No me pareció nada ¿Qué hace? Calma ¡No me pareció nada! ¡Eh, Mayón! Oye, mamá, que vacilón, peón. Qué suerte que no hace pollo. Me enbrillo, me enbrillo, me enbrillo, me enbrillo. ¿Qué, me va a descargar? ¿De qué? ¿Felicidades? ¿Usted dice en serio que quiere que te diga? Saca esos pedazos tuyos, ¿no? Yo te conozco bien y esos pedazos tuyos. No, mamá, que me dio no suerte, porque si no me llegas a conocer... No, no, esos pedazos, compadre. ¿Qué es el cargo, Pento? ¿Qué pasa? ¡Pedazo! Digo yo, compadre. ¿Qué, compadre? ¿Qué porcentaje, mire? ¡Ña! ¡Chillo! ¡Hata una vaca, por poco, trae esa eva! ¿Qué va a parar, compadre? ¡Hata una vaca, por poco, trae! ¿Está en un 20? ¿Cómo se ha llegado? Llegué anoche en el 20, compadre. Casi uno de los míos, tú sabes, no hay problema de la guagua ahí. ¿La vieja cómo la dejaste? Jodía, jodía, jodía. Jodía, 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 jodía con los míos ahí. Pero claro, yo tenía compromiso aquí en la paga y dije, bueno, voy a ser visitante. Ahora lo que resta es esperar, ¿no? ¡No hay bolas! ¿Particular está, machito? ¿Por qué me enteré que tuviste novia? ¡Ah! Usted no lo sabe bien, contado. ¡Ah! ¡Hasta le pago plato, pablo, 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 me tiraron las siete. ¡Eh, pero me va a botar y estoy tan bien! ¡Hasta la pago, me tiraron las siete! ¡Ah, pero me va a botar también, compadre! ¡Eh! Usted sabe que contigo no se puede hablar ni nada, ¿no? Ya no se puede ni hablar. No puedo luchar, chico. ¡No luchas! ¿Cómo no voy a coger si me está botando y todo? soy atento contigo me está votando pues tú sabes que le voy a dar una vuelta febre que ahí viene candito y tú sabes que no me lleva a ver tengo suerte bueno hasta luego siempre moviendo la mano como te dije y no nada importancia la Andoa No te comprendes No eso, es que Ella está en otra cosa Tiene sus problemas, su filopropía Tiene manera de pensar Nada mal Haz como yo, Mayra Véndele Véndele a quien en tu lado No, a la mierda Véndele A ese mundo Que no te da nada Que no tiene flor De la mañana Solo regas Y apenas la ventana Véndele Y que ella nunca Nunca sepa nada De aquellas cosas Que por ti pasaron De tu bregar Por esas madrugadas Si ella te muestra La parte vacía De otro mundo lleno Lleno de mentiras Y si a mirarla Buscando sus ojos Ves que te rehuye Y que no te mira Véndele también Véndele también A su hipocresía A su hipocresía Créeme La melodía de esa gente No dejan el ambiente Por cobardía ¿Por qué por cobardía? Sí, por cobardía, magistro Todos le tienen miedo A la cosa De que hay fuera del ambiente ¿Sabes lo que es Manuel? ¿Cómo vivir en él? ¿Cómo desembolverse? Fuera del ambiente No son nadie Yo te digo a ti Que hay que ser más valiente Para safar el ambiente Que para seguir viviendo Investigaciones sociológicas Que toman en cuenta Las experiencias De los primeros años Son parte de los trabajos De demolición Y remodelación De algunas zonas Donde sobrevive La cultura marginal Estas investigaciones Aportan datos Que ilustran Algunos aspectos Del problema El tiempo promedio De permanencia En el lugar Se acerca a los 20 años En algunos puntos De la barriada Se destaca Un fenómeno típico De la familia marginal Propio de la inestabilidad De las relaciones maritales Dentro del grupo De la totalidad De núcleos Que conforman Una población De 341 personas Del 52 al 53.6% Tienen de jefe A una mujer En una comunidad Con una población infantil De 104 niños Se presenta Un retraso escolar Del 28.3% Las causas Más frecuentes De este índice Son No atención A clases No asimilación Retraso mental Y rechazo manifiesto A la escuela En 122 personas Con un promedio De 4.2 personas Por vivienda El ingreso mensual Per cápita Es de 36 pesos Los delitos Y problemas Más frecuentes Son homicidio Droga Fuga del servicio Militar obligatorio Negocios Y juegos ilícitos Atentado a la moral Pública Escándalos Por alcoholismo Y riña matrimonial O familiar Índices representativos Todos Por su frecuencia Y generalidad De algunas características Sociales Que condicionan Y acompañan Al marginalismo Que vamos a clavar Oye, usted coge este pico Usted coge este y a pala Terminando ¡Gracias! 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 La 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 La, 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 la. ¿Este es lo que le parás a todos mis socios, un beso? No, ¿qué? Bueno, pues ya lo han tirado tres veces para el Consejo, y la va a pasar muy mal. Pero muy mal. Bien, eso a mí no me importa. Bueno, ¿cómo va a te importar? A ti sí te importa. Eres mi socio, pero tú eres el presidente del Consejo de Trabajo, y no te vas a haber al Consejo. Bueno, entonces cuando llegue al Consejo, allá lo veremos todos. ¿Tú te casarías conmigo y yo? Con un tipo como yo. ¿Qué pasa, Mario, eh? ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que tú encuentras en mí? ¿En ti? Sí, en mí, ¿qué es lo que tú encuentras? ¿Un hombre? No, pues hombre siempre sigue. Sí, pero yo veo en ti el hombre que lo ve todo el mundo. ¿Y qué? ¿Cómo la ambupencia esa? No entiendo eso. ¿Qué cosa? Ninguna, Mario. Mira, tú paraste por tu reparto, utilizas una forma de ser y para andar conmigo utilizas otra. ¿Tú no entiendes? No, no sé. ¿Por qué? Te voy a explicar, mira. Cuando tú caminas por tu reparto, tú caminas así. Fíjate bien. Mira. ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? No. ¿Qué hubo? En la calle no se ponde a comiendo vacuna ni nadie. Sí. Hay que hacer el papel para que se sere. Oye, todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y cuando estoy contigo, cómo soy? A ver, ya que tú eres tan barbara. Sí, cuando estoy contigo, cómo soy. ¿Así? Así como hoy. Así como hoy. Como humor. Así que tú y yo solamente. Nada más. ¿Qué tú encuentras en mí? Bueno, eso es que... Está buena, que me gusta. Nada más que eso. ¿Qué pareció poco? No, lo que pasa es que tú tienes una pila de cosas. Darte un montón de cosas que a mí me gustan y... A ver, dime una cosa que te guste. La sinceridad. Nada, que tú eres una gente que habla claro y que te gusta que hablen claro y... Y dice la verdad. Nada, a mí eso me gusta. Aunque yo creo que a veces soy un poco dura, ¿eh? Nada. Sí. Lo que pasa es que el ambiente este que tú ha caído así de pronto, a fly, me imagino, hasta a la gente no le gusta que le hablen claro, ¿eh? La gente le tiene miedo a eso. Bueno, a ver. Tengo una verdad. ¿Se te dio una verdad? Sí, una verdad. Una verdad de verdad. ¿Quieres que te diga una? Sí. Pero además, una que... A ver, nunca se le dice a nadie. Tengo miedo al carajo. Procedo a leer un telegrama que el trabajador presentó como prueba para justificar su ausencia. El cual presentó después de su regreso y no antes. Embarca. Tu madre es grave, Dignora. No, yo creo que al compañero Alberto se le veía una oportunidad, ya de que la ausencia que él estuvo ahora la tiene multiplicada. Entonces, un caso como ese, de que recibió un telegrama de que la madre está enferma, es un caso desesperante. Porque nadie está pensando en trabajo ni nada. No voy a hablar directamente de Humberto. Yo no trabajo en la brigada de Humberto. Lo que quiero recordar es que cada brigada tiene una meta que cumplir. Y que el cumplimiento de esas metas depende del trabajo de cada trabajador. De cada trabajador. Y que para inventar aquí va para ahorretar la revolución. Para que sepa. Dentro de la asamblea se encuentra alguien que quiera aportar algún dato sobre el procesado Humberto de Arrías en favor o en contra. Yo quiero que los compañeros sepan que yo estoy dispuesto a afrontar lo que sea. Si es granja, granja. Pero quiero que los compañeros también sepan que cuando yo llegué a Santiago me encontré que la vieja se estaba muriendo. Que me pasé cuatro noches sin dormir allí, dando carrera, acompañando a la vieja en el hospital. Y eso es testigo el personal del hospital de allí de Santiago. Todos los compañeros me conocen. Saben que yo soy un poco regado, que soy alegre. Pero compañeros, que no es buen hijo, no es buen trabajador, ni es hombre, ni es nada. Yo sé que aquí entre los compañeros hay algunos que están confabulados contra mí. Yo sé que hay compañeros que han dudado de mis palabras y que dudan. A esos compañeros que dudaron y que dudan, yo les repito lo que dije al principio. Que estoy dispuesto a afrontar lo que sea. Eso es todo. Un momento, compañero. Esa es la forma de salir a la santeja. Si tiene algo que... En China, todo el paripé y todo el teatro que está haciendo el tipo este. Tú eres un descarado. Tú mismo, chico. Tú mismo. Que le estás tomando el pelo aquí a los hombres, aquí. Y es faltándole respeto a la gente, a los compañeros. Y es más, insinuaste una cosa. Insinuaste que yo me fui de lengua. Porque el único que estaba en el incendio, en lo que estaba pasando, era yo. Hombre, te hijo. Tú insinuaste. Y te voy a decir una cosa, vaya. Te voy a decir una cosa, vaya. Como los hombres. Ahora sí me hubiste lengua, vaya. Aquí y delante de todo el mundo, vaya. Como los hombres. Mira, todo lo de la madre es mentira. No tiene madre enferma ni nada. Y estaba en Oriente con una mujer, ¿verdad? Que lo sé yo, que me lo contaron. Me lo dijiste tú. En Oriente con una mujer. Para que lo sepas. Porque madre hace rato que tú no tienes, mulato. Y ahora estoy dispuesto a tener contigo cuando quiera. Contigo, fin del mundo, ¿viste? No tengo más nada que decir. Y con permiso me retiro a la asamblea. ¡Aprestaste, mulato! ¡Aprestaste! Ratificado por la asamblea el estado predilectivo de vagancia del trabajador Humberto Sarría, este Consejo del Trabajo, en funciones del Tribunal de la Vagancia, acuerda proponer si aplique la medida de seguridad número 1 del artículo 4 de la Ley contra la Vagancia, consistente en que trabaje durante seis meses bajo la vigilancia del colectivo obrero de este centro. Acuerdo que proponemos a la consideración de la asamblea para su ratificación o modificación. ¿Ya te lo pusieron ya? ¿Contérate? Sí, Candito me lo dijo, me parece muy bien. ¿Qué es lo que parece bien? ¿Qué andes chivatón por ahí por la calle? ¿Ese tipo macho que a ti te gusta? Ya estás un poquito alterado, Mario, calma. Te hiciste bien y ya, tienes que entenderlo. Mira que me lo dijeron, carajo, que yo contigo no iba a compaginar, no iba a compaginar. ¿Pero qué tú quieres, chico? Yo pídele perdón a tu amiguito para que te sientas bien y anda. Ahí, lo eché pa'lante, chico. Con una púdica, eso. Hijo, pues hiciste muy bien, ¿sabes? No me digas más que hice bien, chico. Está hablando igual que yo, Andi, que Candito y que a todos. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Vamos, Humberto es mi socio, yo. ¿Socio tuyo y te querían embarcar a ti y a tu compañero? ¿Y a mí qué, chico? ¿Y la moral, mi moral, la moral de los hombres? ¿Qué es lo que te pasa? ¿A qué moral tú estás hablando, Mario? La moral esa que tú estás hablando hace rato que se fue por ahí, chico. Además, ven acá, ¿qué cosa es hombría para ti? ¿Cómo que cosa es hombría? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Hombría es mí, yo, yo, hombre, yo, ¿qué te pasa? Y meterse en mi buche, andar con los socios, no andar en ese mariquitimbo, echarlo para adelante, ni nada. ¿Qué te pasa a ti? ¿Y ser revolucionario? Sí, revolucionario es lo que soy yo, chico. Que pincho como otro tornado todo el día, porque un final de esta revolución lo hicieron los hombres, los machos. Para yo no inventes, ni nada. ¿Estoy conmigo, Diego? ¿Estoy conmigo, Diego? No, yo estaba hablando cuando no tenía este problema. Pero ahora, no, chico, esto es más café y no vamos a marcha. Porque es que hay cosas de que tú tienes que ponerle un sentido para comprender la situación y los planteamientos de los hombres. Cuando los hombres hablan de la madre, tienen que tenerle el concepto de la madre lo que es una madre. ¿Me entiendes? Pero hay hombres que no saben el concepto que tiene una madre hasta que no la pierden. ¿Me entiendes? Yo te hablo porque yo la perdí. Yo la perdí. Y sé el valor que tiene, porque la madre se le tiene el valor cuando se pierde. Y yo entiendo que él no debe poner de ejemplo para su farra coger a la madre el instrumento. Porque eso es lo más grande que hay en la vida. La verdad es que hay Humberto un descarado. ¿Por qué Humberto un descarado? ¿Tú sabes por qué Humberto un descarado? ¿Por qué Humberto un descarado? Humberto un descarado porque Humberto va a mí. Yo que soy amigo de Humberto. Humberto fue amigo mío todavía porque me engañó. ¿Te das cuenta? Porque un de generación no tiene nombre. Pero con Humberto un descarado mío una cosa no tiene nombre. Mira, aquí la situación es que aquí lo que hay es que tener principios antes que todo. Humberto es un descarado. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí lo que tenemos es que quitarte la careta a todos estos individuos que están tapándose bajo el manto de los demás joreros y entonces haciéndose creer que están haciendo y no están haciendo nada. Estoy acuerdo. Es un tipo con un pillado. Aquí vamos tirando nosotros. La gente depende de los principios de la revolución de lo correcto. Pero fíjate, yo analizo como hombre. Como hombre, vaya, la cosa, ¿eh? Personalmente yo lo analizo y vaya, no es correcto que... Porque ahí se vio cuando, fíjate tú, que cuando en la asamblea él dice aquí hay gente que tiene... están confabulados conmigo. Es que el otro se explota porque ya piensa que lo están acusando de chivato a él. Ahí se ve una cosa directa entre ellos. Pero todo hombre tiene derecho a reivindicarse en esta vida. Está bien. Está bien. Fíjate, yo creo que ahí se ve algo. Pero se ve también el principio de la revolución. ¿Qué piensa en la actitud de Mari? Espera, espera, espera. ¿Qué piensa en la actitud de Mari? Han formado una cámara húngara con el mundo a la misma vez y casi tienen la misma opinión. Mira, Bárbaro, yo soy un revolucionario. Tú no eres un revolucionario. Suponiendo, tú eres amigo mío, tú eres un jugador, falta el trabajo. Pero independientemente de eso, tú me tienes que respetar a mí como amigo, como hombre, como revolucionario. Yo jamás puedo permitirte a ti, como revolucionario, que tú me vengas a decir a mí, oye, Bárbaro, qué hora son las tres. Mira, si tú me marcas la tarjeta, hay oírme. ¿Cómo tienes respetado a mí? ¿Cómo tienes respetado a mí? ¿Cómo tienes respetado a mí? Nosotros mismos y por lo tanto nosotros nos vamos a morir. A los contigo, por ellas. Y por lo tanto, vámonos. Humberto no pensó eso. Humberto no pensaba nada. 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 ¡Gracias! Que no tiene flor de la mañana Solo regas y amenas la ventana Bríndele y que ella nunca, nunca sepa nada De aquellas cosas que por ti pasaron De tu gregar por esas madrugadas Si ella te muestra la parte vacía De otro mundo lleno, lleno de mentiras Y si a mirarla buscando sus ojos Ves que te rehúya y que no te mira Véndele también Véndele también A su hipocresía Véndele, véndele A su hipocresía Véndele, véndele A su hipocresía A su hipocresía Véndele, véndele Véndele, véndele